El condón femenino va a tener muchísimas más ventajas que el condón masculino. La primera de ellas es que a diferencia del condón masculino al cual le voy a restar siempre dos años, el condón femenino lo puede utilizar hasta el año en que caduca. Esto es porque el material en el que está empaquetado y del que está hecho el condón es más resistente. Está hecho de un material llamado poliuretano, que es más resistente que el látex y guarda más la sensación de calor. Gracias. Para abrirlo, el condón me va a indicar de qué lado se abre. De este lado tiene una abertura. Una vez que yo abro el condón, lo retiro y viene de esta forma. Viene hasta tres veces más lubricado que el condón masculino y consta de un anillo interno y uno externo. El interno es para colocación. ¿Cómo lo voy a colocar? Viene el anillo adentro, lo voy a presionar en medio y va a ser una forma de ocho. La forma más cómoda y más práctica de colocarlo es subir mi pierna a una silla, a la banca, a la taza del baño, a la cama, a lo que a mí se me ocurra porque es más fácil introducirlo por mi vagina. Esto es una vulva, la vulva es la parte externa de la vagina y lo voy a colocar así. Empujándolo con la ayuda de mis dedos. Como viene muy lubricado, es muy fácil accesar. Lo voy empujando con mis dedos, con cuidado y con las manos limpias. Recuerden que la protección está ligada al higiene. Otra ventaja del condón femenino es que como cubre la parte externa de mi vagina, la vulva, entonces me puede prevenir contra un virus de papilloma humano que se encuentre de manera externa o contra ladillas o contra alguna infección de bacterias que se puede encontrar externamente. Lo puedo colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual, puede ser desde 2 segundos antes hasta 8 horas antes. Muchas veces uno de los pretextos para no usar condón es que con el borrachazo, con la calentura no me dio tiempo a ponerme el condón o no pensé en, pues el condón femenino es una ventaja para esto, puesto que si yo me voy a una fiesta, si me voy al antro, si me voy de viaje, me lo puedo llevar puesto. Tengo hasta 8 horas antes para ponerlo. También con ayuda de lubricantes a base de agua o aceite, el condón femenino se puede poner y lubricar todo el tiempo para evitar que se seque. La penetración con este condón va a ser dirigida. Dirigida porque lo que puede pasar es que hay hombres que son medio tramposos y lo que hacen es hacer esto y entonces mi protección no sirvió de nada. Por ello va a ser dirigida o bien voy a sostener mi condón de esta forma para que entre y una vez que está así, es más fácil, entonces entre y esté así bien colocada y tiene una relación sexual segura. El anillo interno es otra de las ventajas porque me va a servir como un juguete sexual integrado, es decir que el anillo a la hora de la penetración va a estar haciendo fricción con el pene, con la parte más sensible del pene que es el glande y a la hora de estar haciendo fricción puede ser muy estimulante tanto para los chicos como para nosotras que lo tenemos puesto y entonces en las paredes vaginales está rozando y es una sensación de mucho placer. Después de la eyaculación con el condón masculino hay que retirar inmediatamente el pene con el condón, aquí no hay ningún problema que se queden a dormir si quieren, si se pone flácido porque como es un condón que lo tengo puesto yo, no hay ningún problema con el condón con el condón, el condón está dentro de mí y así. Otra ventaja es que lo puede utilizar para una segunda relación pero ojo tiene que ser con la misma persona en la misma relación. Después de que ocurre la eyaculación puedo ir al baño, levantarlo, orinar sin ningún problema o mi compañero y puede pasar un tiempo y repetir nuevamente una nueva relación. Si la primera vez yo tuve muchas posiciones, obviamente todo el que más entran no importa, pero la segunda vez como ya hay semen dentro, lo que voy a hacer es hacer cualquier posición pero que yo esté abajo para evitar que se derrame el semen. Entonces es muy importante eso. Puede usted utilizar una sola vez también. Para retirarlo lo que voy a hacer es darle un giro y retirarlo de esta manera. Como mi vagina está muy dilatada, a excepción de este material de látex, mi vagina está muy dilatada, sale muy fácil, no me lastima, no me duele. Es importante que nosotras aprendamos a colocar el condón femenino porque si a mí me lastima, me rosa, me duele, posiblemente tenga algún tipo de infección y es por ello importante el autoconocimiento y la revisión constante de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestra zona genital. Entonces lo retiro y al igual que el condón masculino puedo soplarme y cuando le soplo lo inflo y de esta manera veo que no tenga ninguna fisura y que tenga una relación sexual segura. Igual lo envuelvo en papel de baño, en su emboltura y al contra de la basura por cuestión de ecología y de protección a mi intimidad. Les voy a mostrar cómo se utiliza el condón masculino. El condón masculino viene en diferentes presentaciones y es muy accesible de conseguir de manera gratuita. Hay 10.000 marcas del condón masculino, todas funcionan igual siempre y cuando el condón se usa adecuadamente. Lo primero que hay que hacer es verificar el aire, pasar ligeramente los dedos o bien empujarlo hacia algún lado y se infla la burbuja de aire. Eso quiere decir que mi condón esté en buen estado. También otra cosa muy importante es ver la fecha de caducidad a la cual le vamos a restar siempre dos años por cuestiones de precaución. Si mi condón está en buen estado es uno de los métodos más eficaces que hay, de los métodos anticonceptivos más efectivos, más recomendados para jóvenes y es el único método anticonceptivo que nos va a servir para prevenir una infección sexual incluyendo el VIH. ¿Cómo lo voy a abrir? Lo voy a abrir, el condón tiene dos lados con pestañitas, con dientitos y de ese lado lo voy a abrir para evitar usar dientes, tijeras, cuchillo, cualquier cosa que pueda deteriorar mi condón. Lo abro y no necesité de algún otro instrumento externo a mis dedos. El condón me va a indicar de qué lado se desenrolla. Normalmente tiene una figura como de un sombrerito de charo, porque a veces el condón viene al revés, aparentando un chupón. Ahora yo le soplo para la demostración. No es muy recomendable soplarle y si se va a soplar, de preferencia el hombre, quien se pone el condón, sea quien le sople para evitar pasar alguna bacteria mediante la saliva. Entonces, el mismo condón me indica de qué lado se desenrolla. Para colocarlo sobre el pene siempre erecto, lo que voy a hacer es presionar la punta y darle un giro. Esto es para evitar que el condón le quede aire. Puedo hacerlo con los dedos o puedo hacerlo con la boca. Con la boca presionando con los labios únicamente sin meter los dientes. Para ponerlo, lo presiono y lo empujo. De esta forma, lo empujo con mi boca o con mis dedos. El condón con la boca también se recomienda poner para estimular el erotismo en las relaciones o puede ser con las manos. Después de que coloco el condón, debo verificar que mi condón no tenga aire. Normalmente, si le presiono la punta y lo deslizo, no tiene por qué quedar aire y evita que se rompa. Después de la fricción, la fricción del pene con el cuerpo ocurre la eyaculación después de un tiempo y el semen se deposita en esta parte que es el receptáculo, la cual debe estar siempre sin aire, para retirarlo después de la eyaculación debo sostener el pene, bueno el condón desde la base del pene y retirarlo, esto es para evitar que el condón se quede adentro, lo voy a deslizar hacia adelante para retirarlo, puede ser muchísimo más fácil puesto que muchas veces el pene ya está flácido después de la eyaculación. Y para verificar que mi condón esté en buen estado, que haya tenido una relación sexual segura, le voy a soplar, lo voy a deslizar hacia adelante y de esta forma veo que mi condón no tiene ninguna fisura, por lo tal tuvo una relación sexual segura. Finalmente voy a envolver, si tengo el papel de baño, voy a envolver mi condón aquí o en su empaque para condiciones higiénicas seguras y para evitar futuras complicaciones como que se tape la taza del baño y que después me cachen, entonces es como más seguro así. Es importante tener como en cuenta muchas cuestiones para utilizar el condón, una es que si voy a usar cualquiera de los dos condones jamás se deben de combinar, porque la combinación de ambos materiales puede hacer que alguno se deteriore o que ambos se rompan y entonces no tengo protección. O también pérdida de sensibilidad, por eso es o uno u otro. Otra cuestión muy importante para los chicos es que el condón no se debe guardar ni en la cartera, ni en la guantera del coche, ni en la bolsa del pantalón, porque se va a estar aplastando y se le va a salir el aire y esto puede deteriorar mi condón, secarlo y cuando un condón no tiene lubricación es por eso que se revienta. Y bueno, podemos guardarlo en una cajita, en una condonera, en cualquier cosa que nosotros improvisemos para protección de nuestros condones. Gracias. Les voy a hablar sobre la anticoncepción de emergencia, que es conocida como anticoncepción oral de emergencia o la pastilla del día siguiente. Esta es el único método anticonceptivo que sirve para después de la relación sexual, pero como su nombre lo indica se utiliza solo en casos de emergencia. Relaciones sexuales de alto riesgo como puede ser el caso de una violación, de que se me rompió el condón, se me olvidó tomar el método anticonceptivo habitual o de plano en el borrachazo me ganó la calentura y no me protegí y bueno, se puede utilizar en esos casos. La anticoncepción de emergencia viene normalmente en presentaciones de dos pastillas. La anticoncepción de emergencia viene normalmente en presentaciones de dos pastillas. La anticoncepción de emergencia o de una. Son distintas marcas, no necesitan receta médica, puedo ir al centro de salud o puedo ir a la farmacia y pedir una anticoncepción del día del siguiente, anticoncepción de emergencia y me pueden dar cualquier presentación. Las más recomendables son estas o las más usuales, son de dos pastillas. ¿Cómo se toman? Después de la relación sexual no protegida, tengo 72 horas, 3 días para tomármelas. Entre más rápido me las tome, más efectivas son. Me tomo la primera, la primera dosis y la segunda dosis 12 horas después de la primera. Es importante que no se altere el horario, sobre todo de la segunda dosis, porque si paso después de las 12 horas y no me la tomé, puede ser que mi efectividad no sea la adecuada o no funcione la pastilla y tenga que repetir la dosis. Por eso me tomo la primera dosis dentro de las 72 horas, entre más pronto mejor, y la segunda dosis 12 horas después. Gracias. ¿Cuál va a ser el efecto de esta pastilla? Esta pastilla tiene dos mecanismos de acción. La primera va a ser evitar la ovulación. Sabemos que si no hay ovulación, no puede haber fecundación, no puede haber implantación y por ello no puede haber embarazo. La segunda forma es hacer que el moco cervical sea más espeso, por lo que dificulta la entrada a los espermatozoides. Entonces, habiendo estos dos mecanismos de acción, es altamente efectiva. Gracias. 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 Gracias.